¿Cuál es el reajuste que cada ISAPRE va a tener? Tiene que comunicarle a la superintendencia si va a llegar a ese tope o menos que eso, pero tiene que fundamentar adecuadamente esa alza y en consecuencia lo que ha sucedido en estos fallos es que habiendo una normativa que lo permite, sin embargo se ha estimado que no se han acompañado los documentos que justifican el alza y en consecuencia lo que se ha dicho es que un alza que no cuenta con esa justificación tiene que ser dejada sin efecto y en consecuencia con la superintendencia tendrá que determinarse los modos y tiempos para efectos de que las ISAPRE entonces justifiquen las alzas que ellas mismas declararon. Abarca a todos los afiliados de las ISAPRE porque es importante decir que el alza no refiere a personas determinadas sino que es un alza general y en consecuencia al haberse establecido un alza general para todos los planes y para todos los afiliados entonces esa alza que se ha dejado sin efecto por las razones que expliqué favorece entonces la resolución a todos aquellos que estando afiliados a las ISAPRE se les pretendió o se les aplicó esta alza y en consecuencia se ordena que se deje sin efecto y que eventualmente si hubiera habido pagos en razón de ello o cambios de planes de personas que ya no pudieron sostener su plan por esta alza se devuelvan a las personas a los planes correspondientes y se devuelvan como excedentes los fondos que se hubieran pagado en razón del reajuste no los fondos que se pagan comunes y corrientes en los planes que esos fondos se tienen que seguir pagando efectivamente mantienen y se dice expresamente en el fallo que tienen que seguir pagando los planes planes que están expresados en UEF además así que la UEF va aumentando y en consecuencia eso ya tiene una reajustabilidad general luego no están liberados de pagar sus planes lo que se libera entonces es de pagar este reajuste que es el que se ha considerado que carecía de justificación nosotros estamos conscientes como poder judicial que desgraciadamente estas situaciones producen una extrema judicialización y la judicialización significa costos en tiempo, costos para las partes y una serie de dificultades para todos que nosotros queremos evitar en consecuencia dado que hay una resolución que tiene este alcance general que yo he explicado porque refiere a una declaración que aplica a la vez ¿no es cierto? a todos los planes y todos los afiliados lo que se ha ordenado la sentencia es poner una copia de la sentencia correspondiente en cada uno de los procesos que están abiertos en esta materia de tal manera que se puedan resolver inmediatamente de que ya hay una decisión a fin de evitar entonces la judicialización, el gasto y el desgaste que esto genera lo que está resuelto es que ellas con la superintendencia tienen que acordar un tiempo prudente para efectos de que ellas vuelvan a hacer una presentación de antecedentes respecto del alza que si esté justificada y que cumpla los parámetros y los estándares que están establecidos en la ley y que además nosotros hemos recordado en el fallo, en consecuencia puede haber un alza pero lo que no puede haber es un alza que no tenga la justificación que se exige desde el punto de vista legal y que tiene que ver con la amplia transparencia para los afiliados respecto de las alzas de las ISAPRE